Cuentos para despertar El cuarto de arriba estaban los que tenían un estado más delicado, los postrados en la cama que no tenían movimiento y era un cuarto que tenía solo una ventana, un cuarto bastante oscuro y la cama que estaba al lado de la ventana era por supuesto la más codiciada y había una persona, un viejo, también tuyido, que todos los días miraba la ventana y les contaba a los demás qué es lo que veía y los demás esperaban con una gran expectativa la historia que les iba a contar, qué es lo que este hombre, este viejo, veía. Entonces un día de mañana les decía, hoy es un día fabuloso, un día lleno de sol, soleado, hay chicos jugando, saltando. Otro día les decía, bueno hoy es un día de lluvia, yo veo acá una abuelita paseando con la netita, oh se le rompió el paraguas y se empaparon. Y cosas por el estilo, otro día les decía, bueno que veía la casa de una señorita que se estaba preparando para el casamiento, veía otra vez una pareja de novios caminando tomados de la mano. Y por supuesto que la gente, sus compañeros de cuarto absorbían cada palabra como una gota de rocío, estaban llenos de expectativa, cada día les traía un informe. Y de repente un buen día este hombre se enfermó y hubo que llevarlo al hospital, hubo que internarlo. Y entonces pusieron a otro de cuarto en su lugar y bueno tomó ese lugar, finalmente tomó ese lugar, era el lugar número uno, el más, el favorito. Y de él dependía cómo se sentía la gente, influenciaba en su, influía en su ánimo. Entonces este hombre finalmente mira a través de la ventana, todo el mundo a la espera, expectante, y les dice, no les dice nada, se queda callado, triste, rostro adusto. Dice, pero qué ves, decinos qué ves. Entonces el hombre dice, no veo nada, solo una pared oscura, no hay nada, nada. Se imaginan cómo se sintieron sus compañeros de cuarto, quedaron devastados, ellos esperaban otro tipo de informe. ¿Y cómo es que había solo una pared? ¿Cómo es que el otro paciente estaba lleno de palabras lindas, palabras refrescantes, palabras reanimadoras? Es muy simple, tal vez el segundo dijo la verdad, no engañó a nadie, había una pared. Una pared oscura, solo que él no pudo ver más allá de su nariz. Le faltaba poesía en su alma, le faltaba imaginación. Solo veía con los ojos y no veía con su corazón. Y por eso que su cara chocó contra una pared. No pudo ver más allá de esa pared, mientras que el primero era tal su energía, su deseo de vida y sobre todo de traer alegría a los demás. Que fue capaz de pulverizar esa pared. Ir más allá y poder traerles algo de luz y algo de esperanza a sus compañeros, a su gente. ¿Cuántos dos quisiéramos ser? ¿Con cuantos dos quisiéramos identificarnos? ¿Queremos ver un mundo multicolar? ¿O queremos ver una pared oscura? Si les gustó este video, hagan el like y suscríbase. Y lo van a poder seguir y nos podemos poder conectar en una forma constante. Muchas gracias.